Buenos días, desde La Roca, Agujero, antes de iniciar el Camí de Esburgar, empezamos, ruta, una ruta fuera de temporada, una ruta que intentaremos que nos lleve hasta la Torre de Yung, ya veremos Vicente, parecía que una temporada estaba cerrada en Camusana, pero aquí estamos, eh, vamos a verlo. Bueno, ya en el Camí de Esburgar, aunque no se percibe, y ahí ya se ve el cuartel, el de Carabineros, habrá que llegar a él por el Torre de Desbubberón. Estamos siguiendo por este camino, trabaja el Torre de Padre, el Torre de Yung, el Torre de Desbobberón, la que está por allí. Vamos a este cruce del Torre de Padre y el Torre de Yung, y vamos a ver si cogemos Torre de Desbobberón, que nunca lo hemos cogido, vamos a ver qué tal. Bueno, de allí venimos, iniciamos, ya la subida, por el Torre de Desbobberón, vemos que está bien citadito. Bueno, aquí el Torre de Yung, y bueno, venga, a seguir, vamos, que luego se percibe desde aquí el Camí de Esburgar, y bueno, se mira, se ve metal, eh, porque está bien citadita, vamos, qué bonita subida, de las que crean la ficción. Bueno, ya se ve el cuartel, será un punto de referencia muy importante, eh, vamos Vicentito, se llana el cuartel, que por allí venimos. Bueno, ya queda atrás el cuartel de carabineros, y vamos ya en busca de un cruce con una piedra con forma de cabeza de perro, ya veremos. Bueno, en medio de la nada, por suerte está bien citadito, y nada, aquí estamos, eh, hay que tomárselo con calma, vamos, un poquito, y aunque parezca mentira, ya hay un camino, sin el ruido, de ir ancestral, eh, guau, ¿dónde estamos, eh? Señor, vamos, a ver qué pasa. Bueno, morro de esa vaca, y morro de Mbordils, ahí está, eh, la Torre de Yung, Bueno, aquí está, eh, la cabeza de perro, la verdad que se parece un montón, eh, no hace falta ni tener imaginación. Y bueno, ahora haremos un circulito, primero yendo a Caramillana, luego subiremos a la Torre de Yung, y luego vendrá, eh, el Paz de Estorres, ya veremos, y bueno, vamos a verlo, eh, vamos con paciencia, el día es largo, y vamos a verlo, eh, porque es una excursión de primera. ¡Vamos, Vicentito! Bueno, terreno caótico, súper difícil avanzar, uff, habrá que tomárselo con calma, observa muy poco de camino, pero bueno, había un camino ancestral llamado Descarregador de Yung. Bueno, eh, ya veremos, ahí la Torre, uff, pero yo no sé qué va a pasar, eh, vaya excursión. Bueno, yo no sé por dónde, aquí se pongo a subir, pero esa subida parece muy empinada, eh, ya veremos. Bueno, pues nos hemos acercado al mar, ya que estábamos aquí, cada amigliana, al otro lado de la Torre de Yung, que está acá, la Colgolar, y bueno, ahí una casa, semilla ruida, y ahora que empieza la subida, eh, vamos, Vicente. ¡Vamos, Vicente! Y vamos en busca del coi de esa torre, para iniciar el ascenso, eh. ¡Vamos, Vicente! Bueno, en el coi de esa torre, y habrá que ir para arriba, eh, a conquistar la Torre de Yung, ya veremos. ¡Vamos, y por ahí tiene que estar el pass de Estorreers! No tenemos ni idea de dónde cae. ¡Venga, vamos, Vicente! Allí cae a Codolar. Increíble, eh. Venga, Vicente, ya se ven restos de la torre. Cuidadura, eh. Ahí está la torre, venga, vamos, Vicente. Bueno, pues estamos ya en la torre de Yung, y nada. Aquí en el interior, destrifada la torre. Esta es la pared que mejor conservada está, por su parte de detrás. Y bueno, pues nada, acá la Codolar. Y habrá que iniciar el descenso para ir en busca del pass de Estorreers. Queda mucha tralla, ya veremos, eh. Ya veremos. Bueno, aquí está, eh. La parte mejor conservada. Historia de Mallorca, eh. Torre de Yung. Hay que seguir ruta, eh, porque queda un montón. Vamos, Vicentito, ánimo. Otra vez en el Collado. Y bueno, ahora viene un terreno malo de andar y en busca del pass de Estorreers. Un poco aéreo, eh. Ya veremos, Vicente. Pues venga, toca subir. Y veremos cómo es el paso. No no venimos de por ahí, sino de por aquí. Suena muy difícil. Y no vemos el paso. Vamos a ver si lo encontramos, eh. Uf. Vicente, te debo decir que con un poco de suerte, porque no estamos entendiendo el paso, vemos la cuerda. Bueno, vemos que la cuerda está en lateral. O sea, había que subir. La verdad es que ya vemos estas piedras, o sea, hay unas caídas para matarte. O sea, me ha parecido un poco heavy, ¿vale? Un poco de jarko. Vamos agarrando la cuerda y a ver qué pasa. Vamos, Vicentito. Vamos, más chamarrón en el pantalón. Vamos. Bueno, el paso tiene su miga, eh. Vamos a agarrarnos fuerte, Vicente. Superar el paso no acaban las dificultades, eh. Aquí habrá que subir, no sé por dónde. El problema es que no se ve ni una cita, eh. Yo no sé. Sería muy bien encontrar alguna cita. Bueno, 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 eh. Dificultades a tope. Al igual por aquí, ya veremos. Este paso tiene miga. Ya veremos cómo acaba la cosa. Ahora sí, eh, vemos pita. Se percibía un poco pisado. Ahí queda calamillana. Increíble, eh. Increíble. Todavía lo llevo un poco de corbata. No por el paso de la cuerda, sino por las trepadas, por la piedra. Con unas brechas increíbles que si te caes ahí te matas, eh. Increíble. No solo por regla de la memoria. Paz de estos redes. Y siguen las trepadas, eh. Ojo, eh. Otra vez con el perrito. Bueno, la cosa está así. Habrá que volver al cuartel de los carabineros. Coger la pista de escopolar. Ahí tenemos que aprovechar para comer. Luego ir en busca del Paz de Zamata para bajar al torrent de Yuc. Y ya coger el camino es vulgar, eh. Y mamma mía, casi cinco horas. Otra excursión épica. No sé, no. Vamos a ver cómo acaba, eh. Ojo, ojo, que queda atrás ya. Venga, Vicentito, hay que sufrir. Vamos para arriba. Ando otra vez al cuartel. Vamos. Aquí se le dio la pista de la filial. Y cruzaremos la pista, eh. Hacia el flot del barca. Pasando por las tres a dos que es con arca. Hace tiempo que no visitamos. No pasamos por ellas. Venga, Vicentito, a comer algo, eh. Venga, vamos. 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 Bueno, llegando a las casas de Escoxcolar. Quiero vivir, eh. Cómo se meten. Aquí llega. Es formidable, eh. Qué maravilla. Buah. Siempre que pasamos por aquí. Aquí quise a la cuarta. Aquí pasamos y nos quedamos maravillosos, eh. Es increíble, eh. Me encantaría un día poderlas ver por dentro, eh. Maravilloso, eh. Vaya ruta. Venga, eh. A ver nos quedan cosas chulas. Vamos. Lo último ya trotando un poquito en bajada. Y ahora habrá que coger, si no me he equivocado, este senderito para ir hasta el Torrent de Yuc. Luego Paz de Samanta, luego más Torrent de Yuc, luego Camí de Escoxar. Vamos, Vicente. Que ya nos llama la cervecita. Han hecho la puerta de entrada un poco pequeña. Ya veremos si cabemos. Pues nada. En un minutillo nos hemos plantado ya en el Torrent de Yuc. Venga, vamos a seguirlo. Hasta largo en el desvío del Paz de Samanta. Y volver al Torrent de Yuc. La torrenterita. Y vamos al Gran Torrente, eh. El Gran Torrent de Yuc. Que conecta con el Torrent de París. Vámonos siguiendo. Pero, bueno, nos damos cuenta que por el medio se anda mucho mejor. Y vamos a seguir por el medio de estos dos torrentes que supongo que luego se juntarán. ¡Vámonos, Vicentito! Bueno, pues suponemos que la gente pasa por aquí porque hay una tabla. Se ve que este agua está en gran parte de la nieve. Ya hemos visto que queda poquito, eh, para el inicio del Paz de Samanta. Cinco menos cuarto. Vemos citas. Vamos con el Paz de Samanta. ¡Vamos, Vicentito! Aquí bien conservadito, pero hay tramo que cuesta seguirlo, eh. No se ve ni rastro de camino. Paz de Samanta es un paso relativamente largo. Tiene algún tremillo un poco complicado en el que no hay que confiarse, pero bueno. También el cansancio está afectando, eh. No es que sea un paso de aquellos que quitan el lipo, eh. Pero bueno, está muy bonito. Y hay gente, eh. Excursión titánica. Bueno, ahí el túnel. Queda, hombre, el paso. Con las matas. Paz de Samanta. Ya que ya llegamos al torrente de Venga, Vicente. ¡Ya queda menos! Queda ya la subida mortal del camino rural para llevar el coche. Y allí venimos. Mira, con la subida de Venga, voy a subir por donde bajamos esta mañana. Y a la montaña, otra ruta empieza. Me emociono, me van solas las piernas. Me hago su función, me están muy maduros. Y por este video, será porque te voy a volar. Te quiero otra montaña. No, 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 no ¡Gracias!